Tenga el concepto de que Negan es una buena persona, de que Negan es en realidad lo máximo. Ya, usted mira para acá arriba. Ya. Vamos a hacerlo así. Lo vamos a enfrentar. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián y Guillermo. Está picante, ¿eh? Escuchen, este es el escenario. Por un lado, tenemos a Guillermo que dentro de todo lo que involucra al personaje de Negan, hay algunas cosas que él considera que son negativas. Hay algunas cosas que son malas, hay algunas cosas que lo vuelven una mala persona. Y por el otro lado tenemos a Sebastián, fan número uno de Negan. No lo pensó dos veces y hace la mano. Sebastián, admira a Negan. Ahora, lo que, nos vamos a escuchar. Queremos que cada uno defienda su punto de vista y que nos digan, ¿sabes qué? Yo creo que Negan es esto y esto y esto por estos motivos. Cada uno va a tener su tiempo, va a ser breve y necesito aquí partir en dos de Negan y saber cuál es la verdad sobre él, ¿ya? Vamos a empezar por Guillermo. Guillermo, usted va a defender el lado negativo de Negan. Yo no sé si es un lado positivo o no sé si es totalmente bueno o totalmente malo. Esa es una opinión ya de cada uno. Pero vamos a empezar por Guillermo, que va a sostener, va a sustentar, nos va a describir esta magna que hay dentro del personaje. Luego continúa Sebastián, defendiendo a su padrino Negan. ¿Ok? Empezamos con usted, señor Villano. Díganos, ¿por qué Negan es una mala persona? Primero tengo que decir que no existe el malo completo. Nadie puede ser malo en todo. Todo es bueno, algo tiene de abundante. No le voy a decir lo bueno de Negan porque le estaría soplando. Pero también tiene factores buenos, Negan. Pero voy a hablar solamente de lo malo. Pero también tiene cosas buenas que se gusta, espero que lo podría conversar. Lo malo o bueno es el primero es la digna personalidad psicopática. ¿Qué significa? Que es frío. Él no tiene ningún remordimiento. O sea, no es como una persona normal que cuando hace sufrir a una persona, siente. El psicópata no, él lo haga porque lo haga. Uno, utiliza a otras personas para sufrir. Entonces, Marcos, tiene su grupo y a lo menos se basa en el miedo hacia él. O la escucha, hace escuchar, pueden escuchar que está yendo contra él inmediatamente al todo. Tres, no le interesa que sea adulto, que sea mujer o que sea mujer. Porque al hijo, el protagonista, lo torturó al pequeño, como se llama, al hijo de... La, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que le teníamos con el brazo, etcétera? Una bomba que esté arriba porque es un niño. Y yo creo que es un alto grado de igualdad atacar a un niño en defensa. Puede atacar a tu papá que es un lado, pero a un niño, ¿cómo lo puede atacar de esta forma? Bueno, después, gente que era conocido, se robó a la mujer de lo que fue la luta superior. Tiene infinidad de hechos, este, malos. Y creo que, en verdad, es la verdad, pero hay capítulos que no levantan. Y, sobre todo, ya lo voy a sufrir, porque sufrió mucho por la muerte de su esposa. Si ustedes se acuerdan cómo murió la esposa que sufría de cáncer, fue en vez de la... Y eso creo que lo traspó mucho a él. Y por eso lo murió de gente tan mal. Porque, aparentemente, no era tan malo, pero ahí es el yo correcto. Murió su esposa de cara, sería gente mala. Te hizo daño, yo creo que peoró su personalidad. Pero siempre, era uno de los demás, estaba en los mayores. Un aplauso para el señor Guillermo, dando patria en verdad, sobre un análisis. Y esto es interesante, sobre el análisis de la experiencia, ¿no? Excelente. Esto también es un tema que hay que tener en consideración. Acabamos de escuchar la perspectiva de un padre. Y si un padre ve que está lastimando a su hijo, eso también influye un montón en el contexto. Muchas gracias nuevamente, Guillermo, por tus comentarios y por sustentar la parte mala, la parte negativa sobre Nígan. Ahora nos vamos con la juventud, nos vamos con Sebas. Sebas, ahora tú vas a tener que defender por qué tú sostienes de que Nígan es en realidad una buena persona. Por qué es genial, por qué lo admiras. Defiéndelo. Defiéndelo porque acaba de dar una cárcel a tu mente, señor Guillermo. Vas a tener que sustentar bien para cumplirte. Vale, quiero iniciar esto con una sola palabra. Poder. Ok. Poder. Seamos claros. Ahorita ustedes han comentado un contexto que podría ser válido. Ahora. Pero estamos hablando de un mundo apocalíptico. Un mundo donde solo buscamos poder. ¿Por qué buscamos poder? Porque sin poder no tenemos gente, no tenemos tierra, no tenemos comida. Hasta donde yo recuerdo, Nígan, hacía eso, atormentaba a otras ciudades. Porque en la fábrica donde vivía no se podía sembrar nada. A él, hasta donde sabemos, no lo escogió él. O sea, a él lo escogieron. Él lo pidió ser el líder. A él lo escogieron. Era el único que era capaz de liderar, de capaz de tener el poder. ¿Me explico? Entonces, al ver que no se podía sembrar nada. Y buscar maneras de que su pueblo, su sí, crezca de alguna u otra manera. Pues muy simple. Va. Amenaza a otras personas. ¿Para qué? Para que ellos trabajen. Crean un sistema. Ahora. Eso que hace que su pueblo, independientemente de cómo viva. Vive. Vive. Ahora, él se lleva a la mejor parte. Claro que sí. Es poder. Estamos hablando de otro contexto. Uno. Dos. Hablando de Carl. Él me ha golpeado a Carl. O no lo hizo nada grave. De hecho, hasta lo admiraba. Cuando Rick le comenta que a Negan, que Carl murió, Negan realmente le duele. Porque él veía en Carl un potencial líder, un potencial prospecto de poder, un potencial sucesor. Cosa que luego vemos con Judith. Por ejemplo, ¿por qué a Judith le dio un amor? Porque ve un líder. Ve algo que vio en Carl. Vio poder. Vio la capacidad de liderar. ¿Por qué yo considero que Negan es una buena persona? Negan es una buena persona porque ve por los suyos. Está bien. Sus métodos quizás no son los mejores. Pero, ¿qué importa en ese momento? Lo importante es sobrevivir y crecer. Su pueblo vive. Independientemente de cómo viva, vive. ¿Me explico? Ahora, vamos con la personalidad de Negan. Negan como personalidad es una persona que se divierte con el poder. Y seamos claros. Y nosotros nos dan un poco de poder. Nos dan gente, nos dan pueblo, nos dan todo eso. Y somos capaces de gobernar un pueblo. Y tener la capacidad de que otros trajen para nosotros. Simplemente nos cegamos el poder. Y al cegarnos el poder, pues, escogemos lo mejor y vivimos bien. Negan es una buena persona. Porque crea un sistema que quizás no es el mejor, pero funciona. Funciona. Además de eso, hablando de su esposa, él le daba un arel de mujeres. ¿Verdad? Tenía, pues, como ocho esposos y tal. Pero le seguía guardando amor un bate. Ahí vemos que digan dentro de todo el trastorno. No digo que no sea. O sea, no digo que no ha estado loco. Pero digo que realmente era por un buen fin. Y en esos momentos, pues, el fin realmente sí justifica los medios. Y ya viendo un poco al futuro, en las últimas temporadas, pues, vemos como Negan, más que intentar volver a ser bueno, simplemente busca la paz. Ya está harto de tanto, de tanto, ¿cómo decirlo?, de tanto alboroto de buscar el poder, no simplemente busca la paz. Y ahí vemos la parte humana de Negan. Que desde el inicio se vio, pero obviamente por el sistema que él creó, y debajo me piro, no hay otra forma de que ese sistema funcione. Además que, con miedo, funciona, mija. Eso. Wow. Bastante interesante también el punto de vista de Sebastián. Miren, yo tengo mi opinión personal, que no la voy a compartir, y chido también. Y ahora, vamos a dejar que usted decida. Ya escucharon la perspectiva de Guillermo, ya escuchamos a Sebastián. Vamos a pedirlo con los aplausos, ¿ok? Vamos a empezar con los aplausos para el señor Guillermo, y luego para Sebastián. Los que estén de acuerdo con el sustento del señor Guillermo. Ahora, los que estén de acuerdo con el sustento de Sebastián. Está igual, veo a alguien que aplaude por los dos. Es decir, a ver, el que aplaude por uno ya no puede aplaudir por el otro. Si no, escucha. Vamos a ver. De nuevo, aplausos para el señor Guillermo. Ahora, aplausos para el sustento de Sebastián. Gracias. Está por ahí. Está por ahí. O sea, ¿saben lo que me hace pensar? Que en día había dos personas. Y ya, no lo sé. Ah, no. Le haría poder, señor Guillermo. Ninguno de los dos debemos perder. Porque yo dije antes, no es totalmente mal. Ni totalmente bueno. Mire, es un acto de positivos. Parece que sí, pero ya es bueno. Porque ese es mi personaje más carismático de la serie. Me gusta mucho el personaje. En la serie de tardes. Pero la verdad, pues, era de todos los grupos malos de la serie. El baile primero que era, fue cruel. Pero sí, muy excelente. Dando clases al señor Guillermo. Muchas gracias, señor Guillermo. Yo también he nombrado. Gracias, de verdad. Vamos a cerrar este debate. Con un personaje neutral. Ichigo, ¿tú qué opinas sobre mí? Necesito saberlo. Bueno, yo creo que... En primer lugar, Negan. Yo digo que son como dos personajes. Porque tenemos al Negan original, por así decirlo. El Negan del capítulo, aquí está Negan. Antes del Apocalipsis Zombie. El Negan que tenía a su esposa, que la quería. Y tú también hizo problemas. Por ejemplo, golpeó sin querer a una persona. Porque molestaba a su esposa. Un Negan que es como cualquier persona normal, ¿no? O sea, obviamente, Negan en ese episodio lo podemos ver jugando videojuegos con los alumnos de gimnasia, creo. Y burlándose, ¿no? Porque pierde y todo eso. Capaz es una persona bastante extrovertida, ¿no? Que le gusta hacer chistes. Pero no es de por sí malo. El problema con Negan, creo yo, es que cuando se dio encuentro en la situación donde tuvo que ser el líder. Porque como dijo Sebastián, él no... O sea, él no quiso ser, sino que lo obligaron, como que lo empujaron todo. Como al ver, ese líder se vio en esa situación. Y eso fue lo que lo llevó a crear un sistema en el cual tuvo que ponerse un disfraz del Negan del baal. El Negan en la casa de Calicuero. El Negan que iba a ser temporada 7. Esa es la primera aparición de Negan. Y con esa impresión lo que daba a nosotros. Pero si vemos las cosas desde el punto de vista de los salvadores. Fue Rick quien empezó a atacarlos. Fue Rick quien atacó la estación esta de la radio. Y Negan lo que hizo cuando mató a Glenn y a Abraham. Aparte de que es horrible, no? Obviamente la muerte de Glenn es muy gráfica. Y aparte Negan se regocija matando a Glenn. Negan está defendiendo a los salvadores, que es su grupo. El grupo que él quiere defender de un ataque. Que en este caso es el grupo de Rick. Así que, y bueno. Lo que justifica mi idea de que Negan son los personajes. Negan salvador y Negan antes del apocalipsis. Es que una vez que Negan deja de ser el líder de los salvadores. Lo que pasa es que vuelve poco a poco a ser el Negan anterior. Porque ya no es necesario que siga siendo el líder sádico que era antes, no? Y eso ya, o sea, desde la temporada 9. Hemos visto una redención de Negan. Hasta pidiendo perdón por la muerte de Glenn. En el peruano magui y todo esto. Y lo veremos también en un próximo spin-off. Que se llama Dead City. Pero sí, en mi opinión. Negan tiene cosas buenas como cosas malas. Yo creo que es una persona que se vio envuelta en una situación. Que lo obligó a tomar ese tipo de actitudes. Por proteger a su grupo. Y aparte de eso, el poder corrompe a todos, no? O sea, el tema de tener un harem con un montón de mujeres. En el cual, si no eres parte del harem, básicamente dejas que te mueras de hambre. O en el caso de una chica de los salvadores. Me parece que su hermana estaba con diabetes. Y la medicina era difícil de encontrar. Y si no se casaba con Negan, básicamente moría. Porque la medicina era muy cara. Yo creo que eso no tiene justificación. Pero como digo, es el tema del poder. Como siempre, el poder corrompe en todo caso. Así que, muchas gracias a los dos por participar. Muchas gracias, señor Guillermo. Muchas gracias, Sebastián. Y muchas gracias. Y un aplauso para ellos dos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, señor Guillermo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Chico y Chico, por acompañarnos hoy.